buenas chavales pues os traigo un videito en el que vamos a enseñar lo que es un poco el endless mode que la han anunciado hoy por twitter la han anunciado hace escasas horas vale como ya os enseñé en el anterior en uno de los vídeos de noticias vimos que ya habían añadido el tema de de los de estos de los títulos verdad que está el endless sacred troll vale endless sacred torch que te da ataque por ciento uno de de bonus de ataque y de defensa que dura 28 días vale que es como un mes la torcha sagrada del one for all ilumina la oscuridad as a rank en el top 3 del endless mode usando a mediorilla el sucesor del legado sagrado vale esto es el titulito que vimos no que tienes que hacer top 3 en el endless mode y aquí está el internal que parece ser que la han puesto ahí con la eno han querido hacer un poco de endless mode y endless y eternal no a no sé que se han equivocado que te da un 2% de ataque y 2% de defensa que tienes que hacer lo mismo top 3 pero en todos los servidores por lo que tienes que quedar mejor en todos los servidores y ser el mejor mediorilla después tenemos también el de el de momo que por lo visto van a ser los dos únicos héroes que van a tener esto este modo con el que va a poder participar que lo mismo haz top 3 en el modo vale como momo y este top 3 pero de todos los servidores y después tenemos el edge of top plus ultra que completa el modo normal y convierte el número uno del mejor servidor es de tu servidor vale tienes que completar el modo normal haciendo mayores puntos o demás de momento esto lo que sabemos de los títulos no han puesto el modo nuevo supongo que lo pondrán en la siguiente opción y tal y os voy a enseñar ahora lo que es el videito que han dejado por twitter y el que os voy a enseñar ahora vale lo que pone por aquí vale pues este el videito la que le das un poco de esa manera no pero vale vamos a ver un poquito vamos a analizar un poco lo que es el vídeo vale desafíate a ti mismo y gana recompensa el nuevo roguelike el modo de juego vale que significa roguelike vamos a ver que va a ser un poco survival no sea que conforme vas avanzando te vas a quedando con la vida que ya tienes por lo que vas a ser un poco complicado conforme avanzando vamos a tener que subir estos personajes vemos que los primeros modos que te ponen al empezar stamina training obtiene un buffo normal battle training usa un 20% de la vida para obtener un buffo raro y quirk training obtiene un buffo mixto vale que es lo que quiere entrenar para tener un mejor grado y aquí como vemos abajo pone el nuevo modo de juego está en desarrollo esto por una referencia solamente vale como vemos aquí vale desbloqueado un buffo del current store y arriba tenemos como unas moneditas que es lo que parece que es lo que nos van a costar esto no como la estamina es lo que yo creo a ver si lo desbloqueamos vale aquí el primer stage no que ha hecho mil 370 puntos después emergencia incident que es como el entremedio y después el final stage va a ser como las plantas va a ser va creo que va a ser como de 3 en 3 o algo así es lo que no sabemos abajo podemos que pone obtener buff me voy a ocultar un momento para que lo veáis vale y vemos la tiendecita aquí abajo que supongo que será la medallita que nos darán vamos a ver aquí como estáis viendo vale un segundo para atrás vamos a volver me pasa un poco el vídeo como tiene una duración tan corta vale como está viviendo aquí vemos que mi droga pone que tiene un 100% de la barrita eso supongo que será que tendrá el 100% de vida que conforme va avanzando y tengamos menos vida nos va dejando el porcentaje que tengamos y demás el drop preview eso de los 600 imagino que será la estamina que consigamos o el tema de de algo relacionado con el la pantallita con el modo y eso que nos dan 1000 que pone la place de para arriba será lo mejor la puntuación o algo para la tienda probablemente o el score que irá vamos consiguiendo eso es lo que todavía está un poco por determinar hasta que no salga el modito de juego y lo de la derecha es el tema de bufos que nos van a dar vale vamos en lo que yo creo no creo que nos vayan a dar una carta porque estamos viendo aquí tenemos que la no un nivel 60 tenemos tiempo también y vemos que tenemos que estar usando a de q y vamos son dos personajes que unos support y el otro pues un poco así lo que tenemos que pelear no contra los bosses no vale y esta espera para la próxima el próximo update plus ultra el vídeo que nos han dado no de momento así que de momento eso es lo único que tenemos así que no tenemos nada más solamente un teaser de 32 segundos tenemos los titulitos esto que es lo que hemos visto aquí que estos son que son cinco títulos dos para de q y dos para momo así que vamos a tener que darle cañita a estos dos personajes no que el por lo que estamos viendo aquí yo por ejemplo tengo triple s en 90 pero no tengo ni chip ni ni talento ni carta ni nada o sea que vamos a tener que darle cañita y a momo bueno momo pues más de lo mismo la tenemos aquí que la usamos por pvp y demás pero vamos a tener que darle cañita porque es un modo que se viene solamente de momento para estos dos personajes el día que venga lo mejor para all my y todo cosas así no ella será otra cosita pero de momento pinta bastante guay en lo que es el tema de del modito por lo que había liqueado en teoría es que hay como 120 pisos o algo así una cosa muy rara pero claro 120 pisos igual 120 voces se va a hacer complicada para la persona que no tenga su vida al de q tenga que subirlo tendremos que ver también la duración del evento a ver si va a ser sólo una semana o va a ser un modo nuevo que va a ser permanente y se va y se va haciendo y demás a ver qué recompensa tan también que tienda va a traernos a ver que cuál es la tienda que va a tener este jueguito y poco más es lo que estamos la expectativa no a ver si la semana que viene ya lo tienen terminado y nos lo ponen en la actualización junto al nuevo banner también que viene así que poco más esto ha sido todo espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao